¡Hola, bebés! Ya llegamos apenas. Estoy súper emocionada. Ahorita ya tenemos contratado al señor que va a venir por nosotros. Les supongo que está afuera, esperamos con un letrero, I hope. Llegamos 27 minutos antes a Perú de lo que estaba programado nuestro bolo, pero eso es muy bueno porque te van a hacer el baño. Entonces estamos buscando ahorita un baño así, vean, o sea, pues obviamente no les podía grabar en inmigración, pero pues ya. Ya tengo un vestidito, pero en el passport. Estoy muy emocionada porque vamos a llegar antes y vamos a poder ver más cosas. ¡Hola! Tenemos 20 minutitos. No teníamos planeado llegar tan temprano. O sea, gracias a Aeroméxico, yo sé que muchos lo odian, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! Pero gracias por hacerme llegar antes. No, es cierto. Pues ya ahorita les enseñamos qué show. Sí. Ok. Qué bonita. Sí. 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 Hola, bombones. Acabamos de comer en un lugar que se llama Estadio. Es un ceviche que se mueren. Ceviche peruano. Hasta ahorita el ceviche ha sido el mejor porque ha sido el único. No, también, o sea, comimos una... Un como preparado de carne como con salsa de ají, creo que decía algo así. Ay, ay, esa salsa está horrible. O sea, no me gustó. Es como la salsa de cacahuate en México, o sea, que no sirve para nada. Pero la del ceviche. La del ceviche estaba buenísima. Ahora vamos. Vamos a turistear, ahora sí. La verdad es que teníamos un chorro... No teníamos un chorro de hambre, pero nos teníamos que apurar. Y ya, bye. Estoy destruida, pero ya llegamos a nuestro destino. Que, o sea, necesitábamos que tuviera sol y así una luz mínimo. Este, gracias a Dios no hay sol porque estoy derritiéndome asquerosamente. No, el calor está asqueroso. El calor está asqueroso. Se llama Parque de la Reserva y tiene como varias atracciones. La que a mí me importa son... Literal es como si vinieran como a un Chapultepec que cobra entrada. Ah, sí. Pero así medio raro. La entrada son cuatro soles. Cuatro soles por entrar. Pero la neta se ve que vale la pena. Sí, es totalmente worth it. Está súper lindo. Está súper, súper cuidado. Opinión final del parque de la... qué? De la Reserva. De la Reserva. Todo que está... Cien por ciento vale la pena los... Cuánto? Cuatro soles. Cuatro soles que pagamos. Ah, está cayendo la brisa que no saben lo delicioso. Qué se siente. Qué se siente. Miren. Definitivamente vengan, pero vengan con mucho tiempo para hacerse súper tontos. Y nosotros no tenemos tiempo, pero en medio de ahora empieza el show. Entonces... O sea, siento que el show también está súper padre. Y ahorita nos vamos a ir a la plaza de las cosas. Adiós. Bebes, estuvimos ahí en Plaza de Armas. Nos vamos a dejar las fotos acá, pero ahorita ya nos tendríamos que ir. Porque tenemos reservación a las nueve para cenar. Y ahorita acabamos de comprar en una tiendita esta, Inca Cola. La voy a probar. A ver qué tal. Y agua. Porque nos estábamos muriendo literalmente. Esta es la Plaza San Martín. Vean que... Se ve... No sé. Ya estamos en la nave de una cuadra. Pues Changi me dijo, arréglate porque vamos a ir a cenar. Y vean en donde vamos a cenar. Los voy a enseñar al restaurante. Está precioso. Bebes. Vean, vamos llegando a cenar. Aquí el señor. Me tenía una sorpresa. Vean nuestra visita, son unas ruinas. Ahorita me acerco y les hago unas tomas más hacia allá. Pero estamos probando el pisco. Es nuestra primera experiencia con el pisco. Girl, a los peruanos les gusta el alcohol y no jaladas. O sea, ellos no saben de qué cervecitas. O sea, pisco, te matas. Les juro, está súper fuerte y están haciendo la carta de eso. Hola bebés. Son las 4.21 de la mañana. Nos despertamos a las 2.30 para llegar al aeropuerto a las 3.30. Y nuestro vuelo sale a las 5.30. Dormimos 2 horas. Estoy exagerada. O sea, no tienen ni por estas cosas. No tienen una idea. Ya vamos a Fusco y ahí hace frío. Bueno, está como normal. Como en México. No en estas fechas. Porque está haciendo mucho calor en México. Pero pues ya. Estamos felices. Pero estamos cansados. Y queremos dormir. Y nos despertamos y nos dolió el estómago. Yo siento que fue el ceviche ayer. Lo mismo siento que fue el pisco. Pues quién sabe. Pero pues ya. Pero no de que haya estado mal el ceviche. Ajá. No. O sea, no de que haya estado mal el ceviche. Sino que... Ya se fue demasiado. O sea, no hemos demasiado. Nos sobrecargamos pues. Y... Taché al aeropuerto de Cusco que no tiene farmacia en vuelos nacionales. Y nos querían cobrar 31 dólares. Dólares. Por ir a la sala de internacionales. Por una medicina. Para nuestro estómago. Bueno. Pero pues ya ni modo. Obviamente no fuimos y terminamos comprando una coca. Porque... Pues no íbamos a pagar 31 dólares. Es una tontería. Sí es una tontería pagar 31 dólares por ir a la otra sala. Donde sí hay farmacia. O sea... ¿Por qué no pones farmacia en las dos solas? Anyways. Pues ya. Esperaremos para acudar. Adiós. Estamos llegando a Cusco. ¿Qué diferencia de aquí? A Cusco... Está helando. Quiero que vean la vista extra en el cuadro. La aldea de Cusco. Uy! Jaja... Yo le digo a Luis Mate... Que esto es como... La aldea de la película de Cusco. Estamos en las calles de Cusco Ya hicimos shopping De todos los souvenirs Ya le llamamos a los abuelos Papás, hermanos Amigos Sí A todos Queríamos ir a ese museo Que es el Museo Arturispal Pero está cerrado Y vean Qué bonitos Están increíbles los juegos Están ahí descansando Creo que incluso ese rato Los escuchamos cuando estábamos enseñando Pero vean Todo es así como muy Pintoresco O sea, al principio nos sentíamos como en pueblito de México O sea, sí tiene mucho parecido con México Hasta la artesanía, ¿no lo crees? El tipo de artesanía Sí, el tipo de artesanía Sí, es muy parecido Vean esta otra vista Gracias 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 No puedo ver ¿Qué es? ¿Qué es? Esta terraza, divina, se ve que ya va a llover, pero eso no nos va a detener de esta hermosa destino. Hola bebés, son las 3.40 de la mañana y hoy vamos a Machu Picchu. No traigo make-up, me voy a ir maquillando en el tren, porque si no pues no va a dormir todo el camino. Entonces para distraerme así, nada más ya me puse el bloqueador, bueno protector solar y mi crema matificante para no dar charlas en las fotos. Y ya, ahorita vamos a bajar a ver si ya llegó nuestro día. Pero estamos emocionados, yo estoy nerviosa la verdad, porque hay mariposas y odio las mariposas. Entonces pues ya, esperemos que todo salga bien y que no se me acerquen, porque soy una vehícula que grita si se le acercan. Y les enseñó la toda algo, o sea, más. Amigos, son casi las 6 de la mañana. No, ¿cuál casi las 6? Son 5.30. Son 5.30. Vean, creo que nos tocará ver un poco del amanecer. Y tenemos que esperar una hora, porque nuestro tren sale 6. No, sale 7. Tenemos que estar 6 y media en la estación, que la estación ya está aquí. Miren el flot, miren el flot. Hola bebés! Hola bebés! Ya estamos en biás de Machu Picchu. Vamos en el tren, que es el Pistatón, que no pueden ver, tiene estelar a la vista, increíble, o sea, no puedo esperar hoy. ¡Hola! Ya llegamos al pueblo de Machu Picchu, pero ahora estamos en un autobús. ¡Hola! Muchos tenemos boletos para subir la montaña, son las ocho y media de la mañana, vamos a subir la montaña y después vamos a bajar a hacer el tour de la ciudadela de Machu Picchu y pues ya la vista es la verdad. ¡Qué raro! Sí, o sea, son paisajes oponentes que me están, les recomiendo mucho. En el tren se veía impresionante, les voy a poner por ahí unos videillos. ¡Adiós bebés! ¡Mande! ¡Vamos! A ver, por acá chicos, Grupo Miguel. Pues bueno, estoy grabando este video, bebé, para que puedas tener una versión de lo que yo estoy viendo y de lo que tú hubieras visto. Todavía nos falta mucho, esperemos que sea menos cada vez. Cambio y fuera. Me falta todavía mucho, por ahí se alcanza a ver la punta, ahí, ahí está, ahí, ahí, ahí. Pero bueno, pues algo es algo. Se escucha, no sé si se alcanza a escuchar, el sonido del río, es impresionante. Ve nada más. Beso, por favor. Cambio y fuera. Uy, eso sonó muy feo. El camino se acaba de poner. Perrísimo. Es una grosería. Pero estoy a nada. A nada, bebé. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Mira cómo vamos. Estamos a punto. Estoy más cerca de aquí que de acá. Así que vamos con todo. Creo que ya llegamos, bebé. Creo que ya llegamos, bebé. Ah, ah. 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 Ya llegamos. No llegamos. No llegamos. No puede ser. Dios, cuánta emoción sentí. Ah, mira, ahí está gentecita. Ahí vamos. Ya estamos a nada. A nada. Neta, mis piernas ya se están moviendo solas. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos, bebé. No, bebé. Ya llegamos. No, bebé. No, bebé. No, bebé. No, bebé. Uff. 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 Llegamos, 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 llegamos. Sí. Ah. 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 De dónde irme. Lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Ah. Ah. Seis trójilla. C***o checotroba. Mi abuela la chica. Va, mi tía abuela la chica. Checa. Que traga, que traga. Sí, mi tía abuela. Ya estamos en la cima de la montaña Machu Picchu, es impresionante bebé, y ahorita no sabes lo que estoy viendo. A las 11.21 de la mañana, me dispongo a bajar. Esta es la parte de atrás, por así decirlo, del... ¿cómo se llama? Del viewpoint, el viewpoint está allá, y ahí está Machu Picchu. Esta es la parte de atrás, también es impresionante, no te imaginas. Pero, ya vamos para abajo. Amigos, ya vamos de regreso de montaña Machu Picchu, estamos bajando. Voy camino a la fridita chiquita. Espero que nos vaya bien, ya vengo con toda la actitud de nuevo. Miren, ahí estaba Machu Picchu. Tin, 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 tin. Y pues bueno, ahorita que llegué con ella, les aviso que anda. Ya vamos bajando. Llevamos poco, pero poquito a poquito. Poquito a poquito. Está impresionantemente feo bajar. O sea, si subir es tu buen chino, bajar está feo. De subida, los escalones están perfectos como para subirlos. O sea, subirlos con la punta puntu, y subes al siguiente. Pero de bajada de plano tienes que irte de ladito, porque si no, o sea, ve el tamaño de esto. Estoy a dos de llegar. A dos. Bebé, si un fracaso, hoy vamos a subir la montaña, pero hay muchas mariposas y me tuve que desguardar aquí. Ella es súper linda, estuvo conmigo todo el tiempo. Mientras Changi subía, que seguramente ella les va a enseñar todos los videos que sacó. Sí. Y ya vamos para abajo. Cuídate mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Changi llegó hasta la punta de esa montaña. Yo la verdad es que no. Me dio miedo. Me dio miedo el éxito, amigos. Me dio miedo. Me dio miedo. Me dio miedo. Me dio miedo a ser. Amigos, nos despedimos de el pueblo de Aguas Calientes, de Mashupishno, comimos delicioso, estamos muertos, y les doy una última vuelta. A este lugar... Hola bebés, buen día. Pues estamos llegando a nuestro recorrido, va a ser como un touribus, más o menos. La verdad es que tenemos preparado otro tour completamente diferente, pero nos dijeron ayer varios locales que no valía la pena el gallo. Y estamos desayunando parados. Compramos un desayuno en el hotel, y pues ya. Creo que ya va a empezar el tour. Vamos avanzando amigos. Vamos avanzando amigos de rojo, de frente. Oh no, ya nos vamos. Me tuve que comprar un sombrero porque me quemé ayer el Machu Picchu. Y pues ya, este... Si no me iba a quemar hoy así el triple. Estamos llegando al Cristo Blanco. Vean, ahorita les hago unas comas mejores, pero quiero que vean como se ve Cusco desde aquí arriba. Hola bebés, vamos llegando al final del tour. Nos tocan las patacumbas. Este... Hagamos un poquito de extra para conocerlas. Y estamos ya caminando hacia allá. Hola amigos. Estamos cenando en un restaurante que se llama Pachapapa. Y pedimos un cuy. Ese es el cuy, disculpe. No, vean, 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 vean. Un momentito, ahí te lo salto, eh. Vean, vean, vean. Vean, vean, vean. Es lo que vamos a ganar hoy. Sí, sí. Gracias. Acá está fridita. Sí, sí, sí. Vinimos a un restaurante... Ah, ya les dije. Vinimos a un restaurante que se llama Pachapapa. ¿Qué? Pues ella descubrió basada en recomendaciones locales. Ajá. Y pues nada, aquí estamos. Vamos a ver qué tal está el cuy. O sea, a mí me dijo que... ¿Ya lo viste? No, me da miedo ir a sumarme. Y te vas a ver como un ratoncito. Sí, pues sí. Pero me dijeron, o sea, a todos los locales que... Aquí es su especialidad porque el cuy es al horno. Ya lo pueden vender frito, pero dicen que el frito no está tan bueno. Y pierde muchísimo el sabor. Y aquí pues le traerles al horno con hierbas y así. Entonces, pues bueno. Uy. Lolita ya la... Este, lo vamos a probar. Y tengo miedo. Pues ya nos trajeron el cuy. Y esta nada más es la presentación para las fotos. O sea, ya saben que la gente quiere tomarle fotos. Regresa a la cocina y ya te lo traen como partidito y así. A ver. Apenas lo voy a probar. Te lo cortan y ya. Apenas lo voy a probar. Muchas gracias. Tengo. bueno, sabe a carne con hierba así, pero, está medio viscosita la carne, hola bebés, ya nos vamos de Cusco a Lima, ahora nos vamos a quedar en Miraflores, que es como un distrito de Lima, y les quiero contar el fail de la vida, pusimos alarma, la apagamos, nos despertamos tarde, y yo corriendo dije me voy a meter a bañar, me metí y nunca salió el agua caliente, entonces, pues ya, la condición fallida, no nos pudimos bañar, entonces ahorita vamos a apagar el early check-in para poder entrar a bañar, bebés, pues con este atardecer nos vamos a despedir de Perú, nos la pasamos increíble, 100% queremos regresar, tantas aventuras y tantas desmañanadas, creo que tenemos que dormir como dos meses seguidos, ya hoy podemos dormir un poco, y no conocimos ni una tercera parte del país, o sea, neta, está increíble, se los recomiendo mucho, adiós, adiós, adiós amigos, hola bebés, oigan, aquí nos despedimos, aquí nos despedimos, pero vamos llegando al aeropuerto, y llegamos y había un buen de gente afuera gritando y así, y nos decían, solo pasajeros, solo pasajeros, y yo, y después nos metimos, o sea, como que a mí, yo dije, bueno, pues chance es por toda la gente que tiene taxis o así, que entra al aeropuerto, entonces, ya después vimos que había muchísimos policías, y todo el aeropuerto tiene siglos de clausurado, pero, quién sabe que haya pasado. Pero está entrando la gente, o sea, ¿pasajeros? Si eres pasajero, pues pasajero. Y otra de las cosas que quería contarles es que ayer nos dimos cuenta que el sol te lo cargan diferente, depende del lugar a donde vayas, o sea... En la tarjeta. Ajá, en la tarjeta. Si vas a un restaurante muy chiqui, te lo cobran más caro que si vas a un restaurante, pero bueno, nada más es un fun fact. Ya nos enteramos del chisme del aeropuerto, se los va a contar Changi. Lo que pasa es que me contó el señorcito que... Que ese ya lo... Pasaporte. De migración. Ajá, el de migración, que clausuraron el aeropuerto, porque hace mucho... Bueno, han estado ocurriendo como muy regularmente casos de discriminación del aeropuerto a... No me dijo quién. Pero lo que nos imaginamos es que es agente nacional, ya saben, o sea, como... Como malinchismo, por así decirlo, algo así. Nos imaginamos, porque nada más me dijo discriminación. Y entonces hubieron muchos casos y la persona, el organismo que regula el aeropuerto, que administra el aeropuerto, no ha hecho nada para resolverlos. Entonces la policía dijo, pues saben qué, hasta que no se resuelvan, el aeropuerto queda clausurado. Entonces nada más puede entrar al aeropuerto. O sea, y la neta es que sí nos hemos dado cuenta de muchas cosas como discriminativas. Por ejemplo, cuando hicimos un vuelo nacional. O sea, no saben la diferencia de las salidas internacionales a las salidas nacionales. En las salidas nacionales no hay farmacia ni siquiera. No hay nada, más que un Starbucks y una tiendita. Y aquí hay todo. Y de este lado, o sea... ¿Hay Starbucks en el nacional? Hay un stand de Mont Blanc ahí. No, y hay todo. O sea, que el beauty free, lo que quieras. Sí, había Starbucks. Sí, pues ya sé que en México también. Pero mínimo, las salidas de nacionales... Es lo mismo. Es lo mismo. O sea... Sí, aquí sí se pasa, la neta. Porque sí. O sea, si te vas a un vuelo nacional, no tienes nada. Y aparte los asientos están horribles, no hay aire acondicionado. La gente está sin nada. Porque hay un buen de gente. Hay mucha gente que viaja. Muchísima gente que viaja nacional. Entonces, pues sí. Ah, bueno. Y entonces resulta que nada más pueden entrar al aeropuerto. Pasajeros y personal administrativo y así. Bye. Aplausos Aplausos